Bernardo ya estamos terminando con esta invitación que nos hicieron a compartir nuestras reflexiones tenemos que recuperar el estado y el estado no lo puede hacer personas determinadas yo creo que es una tarea global de todos nosotros por eso que esto se llama recuperar el estado es del estado de derecho es misión de todos mira específicamente si nosotros como ciudadanos no ejercemos nuestro derecho no ejercemos la ciudadanía estamos entregándonos a un grupito de no sé irregulares de abusadores no sé un grupito de aprovechadores que además se está aprovechando nuestro nuestro estado de defensión pero nosotros como gran mayoría como bueno no me gusta decirnos administrados ni me gusta decirnos contribuyentes yo me digo ciudadano no pero como una gran mayoría tenemos que ejercer para que estas pequeñas desviaciones de pequeños reductos regados por algunas partes de venezuela no por todos lados no todos son corruptos ok pero nosotros tenemos que ejercer la ciudadanía si nosotros ejercemos estamos limitando las actuaciones de estas personas ellos no quieren hacer procedimientos completos ni seguidos a la ley porque terminan gastando mucho tiempo muchos recursos para luego obtener las propias limitaciones de la misma ley pero si nosotros accedemos a que nos violenten el debido proceso estamos perdiendo el estado de derecho que es el que nos garantiza el libre ejercicio económico y la vida con felicidad en este país así es y por otro lado es importante que esto viene con educación preparación que ha sido digamos el elemento principal que hemos tenido en cuenta para estas láminas y estas conversaciones que estamos haciendo no queremos quedarnos en recitar automáticamente artículos sino ponerlos en un contexto y un contexto que es el ciudadano la persona el niño el señor mayor etcétera son los que merecen la atención del servidor público y no lo contrario por eso que todas estas garantías están es para oponerlas frente a la administración y más aún por supuesto si son abusadores que pasa tenemos muchísimas cosas tenemos ahorita una línea de lucha contra corrupción que yo creo que deberíamos hacer así un plan corrupción cero y esto va a ayudar y esto va a ayudar muchísimo yo creo en la lucha contra la corrupción de hecho hay por ahí matices que hablan de que si esto es cierto lo que está pasando con el tema de la de los estos señores que agarraron por ahí con color naranja yo creo fielmente en la lucha contra la corrupción ahora que la gente interprete no lo sé pero nosotros sí tenemos que luchar contra eso y se se actúa y se lucha de distintos campos uno es el de promoción de las ideas que están en la constitución por supuesto uno como abogado puedes a lo mejor dependiendo en el entorno donde te encuentres digamos que estás hablando muy muy técnico yo he tratado de divulgar esto no en el nivel técnico por supuesto vamos a poner los textos legales y eso amerita una lectura digamos más específica pero para acá estamos aquí estamos para poderlo digamos traducir al lenguaje del día a día práctico el lenguaje del comerciante del estudiante de la señora que vive en una en una organización esa es la idea derecho aplicado para no abogados no así es derecho y constitucional para no abogados bernardo un placer este todos quienes nos escuchan quedamos siempre pendientes para nuevos programas muchas gracias chao y Gracias.